Si me expreso es tiranía Si me callo es fantasía Esto no sucede agradando a todo el mundo Basta de falsa humildad Basta de falsa humildad Aunque vos no lo creas Tengo el potencial de volarte en la cabeza Espera para entender Espera Quería que me exploten para estar en un póster Pero me toca hacerme cargo de mi potencial Todas las contradicciones a la luz 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 Gracias por ver el video